Vamos a los de la orquesta, venga, venga, nos vemos ahorita muchachos, vale, adiós ¿Qué hiciste abusadora, qué hiciste abusadora? ¿Cómo estás muchachos? Vamos, miren, yo les quiero presentar a la orquesta Cupido ¿Quién es el director? ¿Quién es el director de la orquesta? Por aquí eres tú, pese con cara de yo no fui Mira, yo me puedo subir aquí un momento Estamos, saluden al público de María Marín Live, tenemos miles de personas Entonces te voy a decir una cosa, mi audiencia es loca viéndome bailar, ¿verdad que sí? Sí, señor ¿Una qué? Una fotito Una fotito con la orquesta, déle, déle, déle Ahí está, ahí tú, uno, uno, dos, tres Eso Yo sé que ustedes están ocupados, ¿cuál es una de las canciones que están practicando para hoy? Esta misma, ¿cuál es? El baile del perrito Mira, 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 baila conmigo aquí Yo bailo Tiene una coreografía, tiene que bailar como el perrito Porque si no lo sigues Ay, Dios mío Pregunta, ¿cuál de nosotros es el perrito? ¿Cuál de ellos es el perrito? ¿Cuál es tu perrito? ¿Cuál es tu perrito? Mira, esos todos son unos perros Ay, Dios mío El perro tiene cara de perrito Mira Pero tú deberías estar sentado allí, tendrías tremendas fanaticadas ¿Verdad que sí? Mira, mira, se está poniendo nervioso Míralo, míralo Así estarían las flechadas a mil contigo Dame el cuantos manos Aquí todos están bonitos, aquí todos están bonitos Bueno, vamos Vamos a ver el paio del perrito Dale, dale Otro pasito como este Así, dale Dale, dale Mora Yo te sigo Yo te sigo ¡Vai, Dios mío! ¡Vamos! El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todo el interior El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Estamosiği Para, vamos Mora Mora Tengo que decir que es la primera vez y ustedes lo saben mi público que yo oficialmente me presento como una orquesta Yo tengo 2.5 millones de seguidores así que yo quiero que todos mis seguidores vayan, ¿cuál es el Instagram de ellos o dónde los siguen? Cupidos Band Y si los quieren contratar también, vamos a echarle el anuncio Pero a ellos no les queda tiempo a tocar en ningún lado si están aquí todo el tiempo Si te acabas de conectar en este momento ¿Cómo? Tú sabes que lo mío es la salsa no me toco una salsita Eso sí que es lo mío Espérate María Bien mi vida, bien mi vida Bien mi vida Mírese Respira, todo va a aire Entonces Una salsita cualquiera Si te acabas de conectar estoy en los estudios de Unimax en Univision en el show que se llama Enamorándonos Mira, mira, mira por acá Puro amor Esto es puro amor Aquí vienen a buscar el amor Vienen los flechados Vienen los amorosos Y vamos a conocerlos en un ratito Estoy Sin voces Dale Dale, dale Eso es alta ¿Verdad? Sorpréndeme Sorpréndame ¿Vaya solito o que eres un bailarín? Ah, bueno Si hay uno que sepa bailar bien bueno Acá hay uno Ahí cayendo o cual Conseguí bailarín Mi gente Conseguí bailarín El primer enamorado de la noche María Mira Yo soy amorosa Venga pa' acá Espera No sé qué vas a hacer conmigo ¡Oh! Mira más que mi esposa no sabe nada de redes Ay, Dios mío No sabe Gracias Mira, yo me he casado dos veces y estoy buscando el tercero ¡Vaya! Yo bailo bueno Yo bailo bueno Él dice que baila bien Ustedes le van a dar miles de corazoncitos a este hombre Vamos a ver Vamos a ver A ver si me acuerdo Dale, dale Vamos a ver si me haces Vamos a ver si me haces ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Molo esto! ¡Se me cayó el moño! ¡Ja, ja, ja! Pero me lo gocé! ¡Eso, María! ¡Mira, entonces están preguntando qué tal tu pareja! ¡Ay, me encantó mi pareja! ¡Que si clasifica para... María, que si pasa al siguiente nivel! ¡Ah! ¿Tú sabes lo que dicen? Que cuando un hombre baila bien...